Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Super Mario Bros. 3. Déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si a primera vez. Antes de nada vamos a las cartas. A ver si... no, no hubo suerte, pensaba que si tenía suerte pero no, pero no pasa nada. Voy a hacer un viaje rápido, voy a hacer muchos viajes antes de ir al nivel 8 por las cartas. Bueno, por lo menos hay 3 por lo que creo. Es mal agüero, bueno, ya lo sabía. Vamos a ver si en esta carta tengo suerte o no. No, no hubo suerte. Sí. Y vamos a verificar a ver si no hay nada que hacer por acá. Bueno, queda el casillo en un isla, pero se accede por tuería. Y vámonos al nivel 8 y que sí, va a ser del... va a ser lo que yo creo que es. Y sin más que decir, vamos a comenzar este nivel. Ya las cartas son puro relleno. Bueno, por lo menos tenemos la bola de fuego. Y derribamos al Big Bear, al Big Boss, al Big Bass, que diga. Y listo, nos decimos del Big Bass, del Gran Pez. Para los amigos, el Gran Pez. Para mí, el Gran Pez. Y lo eliminamos con el Koopa. Y me lo he cargado. Es que hay bola de fuego, más. El Big Bass, más la bola de fuego, significa que un nivel asegurado. Pero, ¿quién sabe? Tal vez comenta una manqueada y me coma el pez. Puede pasar. A lo mejor, vamos por arriba. Y... Entramos. Y nos lo pasamos sin problemas. No... Solamente ganamos una vida extra, pero... No importa. Y vamos al último nivel. Antes del... Castillo Barra... Antes del Castillo Barra... Nave... Koopa Link. Ups. Y bueno... Perdí mi flor de fuego. Pero... No pasa nada. Lo importante es... Y por cierto, aquí les presento a los Bomb Oms del Super Mario Bros. 3. Y ahí me los cargo. Y recuperamos la flor de fuego. O... Y como ven... Son... Toma. Y listo. Perdimos el hongo de vida. Pero... Podemos pasar por acá. Y entramos a la tubería. Nos enfrentaremos a... Nos enfrentaremos a Wendy o Koopa... Así. ¿O no? Que no me pillé ese pez. Que no me pillé el chip chip verde. Y... Vamos a la meta. Un hongo. Bueno... No es la cosa... Que me quita el sueño. Pero bueno. Y tenemos... El naipe. Voltea... Algunas... En dos cartas... Y verás... Bueno... No... Bueno... La primera... Fue un ensayo. Tenemos una flor... Y nada... Espero recordarlo... La próxima vez. Y sin más que decir... Ya llegamos al castillo. Y sí. No hace un nivel en el castillo. Ni nada puedo decir. Sino como las... Anteriores... Mundos que son... En la nave de los Koopalings. Y contra... Y contra Larry... Del mundo 1. Y Morton Koopa Jr. En... Mundo 2. ¡Oh! Es terrible. El rey ha sido transformado. Por favor. Encuentra la varita mágica para... Cambiarla a la... Volverla a la normalidad. Y... Como ven es un barco azul. Bueno... Un barco... Parece barco. Pero vuela. Un barco a... Volador. Y nos cargamos a unos cuantos... Topos Monty. Sí. Esos son Topos Monty. Que lanzan... Que lanzan... Laves inglesas. Muchos dirían que son huesitos. Bueno... Hasta yo... Lo dije cuando... Bueno... Cuando era un niño. Primera vez que pierdo en... Una nave. Y ahora toca perseguir. Y... Aquí lo tenemos. Wow. No usé ningún power up ni nada por decirlo. Pero bueno... No pasa nada. Bueno... Antes de que me pille con su hueso... Ups... Uy... Me lo estuve jugando. Me lo estuve jugando. Ups... Y sí. Tenemos el hongo. Aquí fue donde perdí. Y sí. Espero no poder perderlo... Más. Espero no poder perder más. Y ahora toca... Brincar... Una... Nada. ¿Qué? ¿Qué carajos? Podemos saltar por acá abajo. Y ya. Problema resuelto. Y listo. Cuidado con las llaves inglesas. Y... Entramos... Y nos enfrentamos a... Wendy Ocupa... Y sí. Lanzan una especie de anillos... Que parecen burbujas. Otros... Muchos dirían que parecen flotadores. Por sus colores. Uy... Y salta. Ups... Y me pilló la burbuja. O algo... Lo que sea. Por lo menos llegamos al jefe. Vamos con el hongo. ¿Qué es lo primero que voy a gastar? ¿Qué es lo primero que voy a gastarlo? Y no estamos perdidos. O sea... bueno no pide la lo que sea que hay en el bloque pero bueno estuvimos tan cerca de vencer a wendy pero pero no lo alcancé a vencerla y listo y listo hay que seguir el ritmo de wendy ocupa y ahora wendy salta y listo y la segunda vez no me pillas wendy y gana y le ganamos y le hemos ganado a wendy ocupa y vamos a llevar la varita para así por alguna razón cuando llegue ya el rey ya ha vuelto a la normalidad oh gracias al cielo estoy en mi vieja forma forma otra vez gracias muchas gracias aquí hay una carta de la princesa saludos el bloque blanco el bloque blanco contiene poderes mágicos que que podrá que podrás activar a derrotar tus enemigos encerrar una joya que te ayudará a protegerte y tenemos una caja musical el cual no la voy a usar porque me pienso enfrentar a todos y cada uno de los hermanos martillo bumerano lo que sea y llegamos al mundo cuarto y mira esa música mira esa música papu y vamos a completar este nivel en el próximo capítulo porque lo vamos a dejar por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic en el botón me gusta de acá o si es la primera vez que es uno de mis vídeos suscríbete subido todos los días de acuerdo a horario en mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a Carla Velázquez Volvasor 999 Supercell Tapsquid Elucio X Matsuyung Gamer Lilith Vintage Temajo Katastorm y Daniela Gamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!